Pero también ocurre el mismo día otra elección en Guatemala. Quiero que me des una lectura de lo que tú has visto en Guatemala. En Guatemala con Bernardo Arevalo, que ya es un hombre más cuajado. Mira, estábamos hablando de Novoa, incluso de la candidata correísta González, que son más jóvenes, pero él ya es un hombre cuajado de 64 años, Bernardo Arevalo, con estudios de sociología, de filosofía, y que nació en Montevideo, Uruguay, porque el papá político perseguido también estaba fuera de su país de Guatemala y él nace en Montevideo, Uruguay. Su mensaje ha sido anticorrupción. Porque hay una característica, estimado Ricardo, y es que Ecuador, Guatemala, nuestro país y gran parte de América Latina, está en tres elementos negativos muy grandes, que es la corrupción, la violencia y la inestabilidad política. Creo que esos son los comunes denominadores y Guatemala está en una situación bastante delicada y buscan a alguien que pueda luchar contra la corrupción y están muy cerca, pues, a Bukele, es un país vecino a El Salvador y seguramente algo quiere hacer el voto ciudadano de Guatemala para no seguir como estaba en el camino El Salvador antes de Bukele. Bueno, eso es Guatemala. Ahora todos prometen, ¿no? Luchar contra la corrupción. Toledo vino al Perú así. No, todos. Una década de corrupción de los 90 y Toledo apareció. Bueno, qué linda palabra, ¿no? Voy a luchar contra la corrupción, voy a dar empleos, voy a traer inversión, vamos a sanar el país de las heridas que tiene, ¿no? El lenguaje hoy día y el marketing sirve para armar estrategias, para convencer a la gente que no sabe de política, que no tiene un análisis crítico y que se deja llevar por lo que le dicen. Ahí no hay el análisis crítico, ¿no? Y creo que la desgracia de nuestros países es que la juventud especialmente, que llega a votar de manera obligatoria, van a votar por lo que les ha dicho la prensa, por lo que han escuchado de sus amigos, por la corriente de las encuestas. Mira, por primera vez voy a votar, yo no quiero que mi voto se pierda, entonces en la segunda vuelta ya veré por quién voto. Todo esto está perjudicando a la democracia y la gente se está hartando de las democracias. La prueba está, vuelvo a mi ley.